Hola, soy Diego Ceproyo y hoy vamos a ver bloques para armar de plantas contra zombies la verdad, cuando después de los dos o sea, el de plantas contra zombies y el de Star Wars, decidí mostrar este gran Lego que lo tenía hace mucho, pero quise mostrarlo para no dejarlo de adorno que es un Lego un Lego buenísimo que la verdad viene con un cactus yo os daré como tres cactus pero son cactus diferentes porque los que hizo esta misma marca hizo cactus de diferentes personajes viene con esta mega nave o o auto algo así pero esto no es auto es algo cheto con un zombie tiene más cosas acá tiene la marca este número y acá se muestra que están el girasol un bailarín el sheriff del Lego que va a estar un pirata los avisantes el lego y acá la marca plantas contra zombies también el lego advertencias que son pavadas la misma plantas contra zombies la mano de un zombie y atrás vamos están el resto de los legos que que ven hay más tanques y eso así todos los legos juntos y son como por partes ahí está el que vamos a ver después hay otro con una un gas coseta y este cartel un girasol con un con una patatún y con este auto bailarín y esa de la petaceta con el asevisante si es de tanque también y bueno eso fue todo lo que vimos en la caja último datazo acá azul yo no te se ve una imagen de planes contra zombies pero héroes no se ve bien pero ahí se ve sombra verde el patatún contra super primes y el jeti y bueno no vamos a esperar más y viendo cajaderías y lo vamos a abrir la caja ya está abierta así que acá vamos a sacar todas las bolsitas que es esto una bolsa no manches espera una espera un momento tenía la bolsa en la caja o sea miren una bolsa dentro de una bolsa dentro de una bolsa con eso no traía una una bolsa porque es una bolsa enorme adentro de una bolsa de otra bolsa y de otra bolsa las piezas que vienen un millón de cosas el folletito y una parte rota que uno la rompió bueno estamos sacando la bolsa que acá dice mayores de 6 años el número o letra lo que sea y las piezas que contienen ahí se ven 245 piezas bueno tenemos muchas bolsas así que nos vemos en ya he terminado con los bloques de contra zombie y que es nada más y nada menos que que boom y eso no 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 bueno total si es el bicho lo vamos a matar ah vete vi dicho rojo bueno este es esto esto es una leyenda pum 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 pero primero vamos a empezar y ver el cactus tiene descubrí eso descubrí el el sus pavadas y lo y te vamos a aplastar como un bicho bebé ok bueno bueno estamos dejando de hablar pavadas bueno así es tiene un piquito acá dos manos que tiene hace como la audición con la forma de banana y no no es que la que te llama banana tiene un agujero el agujero más raro del mundo eh tiene esa cara de enojadito pinchos y que eso que 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 es eso no la flor va tanto del mundo no 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 me esta muy gracioso es es tubita sombalte vamos a ver el zombie no el el tan ¿Qué? ¡Uy! ¡No! Nunca iré a hacer fuerza Acá está Es un zombie sheriff Que tiene una mano normal y una mano marrón Acá pantalones sheriff, traje sheriff, sombrero sheriff, zombie sheriff y bueno Y este es un mega nave Tiene estos bloques, estas piezas que no son decoración Sino que lo pones acá Agarra la catapulta y ¡pum! Salió volando uno Lo volvemos a poner ¡pum! Y eso Eso es una parte Acá es la parte para pasar e ir con las ruedas Acá Y acá está para que los zombies lo agarren Agarre Su Linda Y hermosa Y preciosa Moto O tanque Y bueno Eso fue todo sobre el El set de Plana vs Zombies El set de Plana vs Zombies O sea los bloques Muchos pies Y era Re complicado Con el cactus También hay más Legos Que hay motos Como ya los de atrás Como ya los de atrás No Solo nos valdrá tres sets para coleccionarlos Bueno y eso fue todo sobre el El set de Plana vs Zombies De los bloques S Bueno Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse ni dejar likes Así que ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El bicho! ¡Regresamos! Bueno Si les gustó este video también ¡Te lo dice el gran bicho! ¡No olviden suscribirse ni dejar likes! ¡Hasta la próxima!